Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de O-ActionZ y en el día de hoy les traigo por fin un nuevo capítulo de la miniserie que tenemos de equipos buenos y gratis. En el día de hoy tenemos básicamente el equipo de Majin Bu Saga, que es un equipo que se puede farmear actualmente, que si no vieron el video de que hacer durante la celebración de Videl, lo van a tener en la descripción o se pueden fijar directamente en mis videos, que literalmente creo que es el último video que subí antes de este. Así que se pueden fijar ahí de cómo pueden conseguir estas cartas y los que les vengo a mostrar el día de hoy son cómo funcionan estas cartas en eventos Dokkan. Traigo dos eventos Dokkan, el de Gogeta Blue y el de Vegeta Blue Evolution. Más que nada este video va a ser simple, va a ser mostrando cómo se desarrollan las unidades entre sí. Obviamente me llevé a The Leader Mr. Satan, que es el que tenemos acá, que va a ser el superataque. Que si no me equivoco es líder de Majin Bu Saga, que va a ser 3 vida de ataque y defensa de 77%. Es un líder free to play para esta categoría y de amigo me llevé obviamente un Goku y Vegeta funcionales en Vegitos, que son el mejor líder de esta categoría. Y además que nos pueden ayudar a lo largo de estos eventos. Acá más o menos, o sea, probé dos equipos parecidos. Acá en este creo que me llevé a Goku Angel y Goten, ya que si los llevo juntos se van a llevar bastante bien. Acá tenemos también al Gohan Transformar Gran Saiyaman, que tuvo su Extreme Z Awakening. Que si quieren una guía de cómo hacer los Extreme Z Awakening también lo pueden preguntar acá en la... Pero si les interesa la idea pueden dejarla, si la quieren ver o no, en la caja de comentarios. Estoy preparando varios videos para estos días, que quiero volver a retomar ese ritmo de subir video diario, ¿no? Acá podemos ver que tenemos a Goku y Vegeta fusionar el cempillito de CTR. No hacen tanto daño como están acostumbrados, ya que la habilidad de líder de Mr. Satan nos perjudica un poco. O sea, entran en la categoría, pero el porcentaje de boost es muy bajo comparado a llevar un doble líder de G2 CTR o llevar un líder 150 para arriba, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver que nos puedo desarrollar bastante bien en este evento. También traje a Jammu y a Fopovich, que tuvieron su Extreme Z Awakening. Si les interesa saber qué es lo que hacen es con su habilidad líder para la categoría World Tournament, o sea, de torneos. Key más 3, vida, ataque y defensa más 77% o para los Extreme Class, o sea, para la clase Extreme Key más 3, vida, ataque y defensa más 40%. Líder gratuito, tampoco tienen las grandes estadísticas. Después con su super ataque, esto lo que estoy leyendo es con su Extreme Z Awakening hecho, ¿eh? Causa daño supremo al enemigo, baja el ataque y la defensa y recupera un 7%. Después en su fase tiene ataque y ataque y defensa más 90%, Ki más 2 adicionalmente ataque más 20% con cada super ataque hecho. Y adicionalmente un 20% de defensa por cada ataque recibido con un máximo de 160%. Y cuando se enfrenta a un enemigo super, de la clase super, desactiva la guardia. Digamos que esto hace como que sus golpes hagan más daño. Después entran en la categoría de World Tournament, Majin Buu Saga, General Forces, Terrified Conqueror, Air Links y Corroble Boy and Mine. No está mal dentro de todo, pasó una unidad free to play. Así que bueno, acá vemos que el Gohan Grand se llama, es una carta a la que realmente le quiero que le presten mucha atención. No va a pegar mucho, pero es una carta muy buena. Lo he probado en equipos, por ejemplo, Majin Buu Saga con doble líder, Vegito, y es muy buena carta. Es más, en Twitch, que les recuerdo si me pueden seguir en twitch.tv o Action Z, hago directos casi todos los días, más o menos. Horario más o menos 10 de la noche hora de Argentina, 8 de México, para alguno que sea de México. Me dijeron que quieren que haga show, como que haga muestras, o sea, como que muestre a los personajes en su situación ideal. En parte lo puedo hacer y en parte no, porque para las situaciones ideales tengo que llevar un montón de cartas que yo que no tengo. Así que bueno, pero si quieren ver que haga con cartas que lo puedo hacer, déjenme en los comentarios. Acá vemos también que el Mr. Satán se intercambia con Majin Buu. Es una carta que la verdad es muy buena cuando es Mr. Satán, se sube, se estaquea a la defensa. Después si cumplimos cierta condición, cambiamos a Majin Buu. Que lo hagan lo personal, después van a ver en la segunda pelea que voy a intentar evitar que le peguen a Mr. Satán. Porque si lo golpean 5 veces o más durante la batalla, intercambia a Majin Buu. Y a mi mucho no me sirve porque, si ustedes ven, no tengo un Goku Super Saiyajin 3 que se destransformó y se convirtió en Goku base. Y si tengo un Mr. Satán y a este Goku juntos, hacen el Unit Super Attack, que es un Super Attack como entre comillas en conjunto. Que para activarlo necesito, en el caso de este Goku, necesito un Mr. Satán en la rotación. Y cuando intercambia a Buu ya no lo tengo. Así que, quiero ver lo que hacen los efectos de este Goku destransformado. Con el Unit Super Attack, causa daño inmenso. Sin el Unit Super Attack, causa daño supremo. O sea, multiplicador de inmenso es más alto que el supremo. Entonces me conviene tenerlo a Mr. Satán para hacer más daño con este Goku. Y sube el ataque y la defensa de los aliados super en un 20% durante un turno. Claro, eso tampoco mucho no afecta, pero eso de causar daño inmenso creo que es lo importante, ¿no? Acá vamos con a Gogeta tranquilamente. No estoy teniendo muchas dificultades con este Gogeta por el momento. Bueno, acá tenemos también a Goku Ángel. Como digo, se lleva bien con Goten y esta vez no los junté con Goten porque antes hice una prueba de llevarlos a Goku y a Goten juntos. Y la verdad que para los primeros eventos del juego está fácil, pero para estos eventos, que este evento salió el año pasado, creo que esa combinación no ayudan mucho. La verdad, a mí me han matado un par de veces, entonces bueno. Pero capaz que habrá sido mala suerte, capaz que si otra persona lo lleva, le va bien. Esto depende mucho de la suerte, no de los eventos. Pero, acá sin querer los dejé y los mandé así nomás. Pero ya van a ver que para la segunda pelea ya los voy a cambiar. Acá vemos que el Goku hace daño, o sea, puede llegar, lo he visto pasar al millón, pero pasa que no tiene ese multiplicador de daño inmenso porque no tenemos a Mr. Satan en rotación, ¿no? Porque se intercambió con Majendu. Así que vamos a ver que este Goku, ojo. Es malo, yo lo tengo... ¿Cómo se dice? Lo tengo... No creado, me sale otra palabra, pero... En el Hidden Potential lo que le puse fue más adicionales, porque tiene esa mediana chance de destruir el Goku Ángel. Lo único malo es que, bueno, este Goku Ángel suele recibir bastante daño, pero bueno. Además, estoy diciendo al Goku, ¿eh? A este Goku creo que le van a hacer un Extreme Z Awakening porque tiene la líder skill de Ki más 3 vida de ataque y defensa 50%, y normalmente las cartas que tienen esa líder skill son las que les van a hacer un Extreme Z Awakening en un Extreme Z Aria en un futuro. Yo creo que son claros porque la del evento, que son donde están Goku, Gohan y Goten, que son farmeables con los chocolates, son los únicos 3 que les faltan en su Extreme Z Awakening. Y por lo que estoy viendo pueden crear muy buenas cartas con esto, la verdad. Así que, bueno, vamos a esperar y ver qué pasa, ¿no? Bueno, acá estamos por derrotar a Goeta, acá vamos a ver al Gran Sayaman en acción. Creo que no lo mato en este turno igual, ¿eh? A ver, lo estoy pensando. Bueno, acá Goeta metía superataque al Gran Sayaman. Este me va a servir para ver cuánto aguanta el Gran Sayaman. El Gran Sayaman, si que les interesa, les voy a contar rápidamente, que vengan en el encuentro, que vengan en el encuentro. Es el líder secundario, líder free to play, líder gratuito de Defenders of Justice, Ki más 3 vida de ataque y defensa más 77%. O para los tipos super, Ki más 3 vida de ataque y defensa más 40%. Con su superataque se sube el ataque y la defensa por un turno, esto quiere decir que se sube un 30%. Causa daño supremo y baja el ataque y la defensa del enemigo, que lo baja en un 20% por tres turnos. Y también tenemos que en su pasiva ataque y defensa más 158% con chance de ser un crítico y chance de va a ir el ataque enemigo, incluido el superataque. En un 18%, ¿no? Ki más 5, adicionalmente ataque y defensa más 58% cuando se enfrenta a enemigos extremos, o sea que acá no lo llevé de su situación ideal porque peleé contra dos enemigos super. Reduce el daño recibido en un 28% cuando hay un personaje de Pepe Girls o de Youth aliado en el mismo turno, creo que no se le cumple nunca acá. Así que bueno. Y esto es importante, el personaje se nerfea, es decir que tiene su superataque sellado cuando hay un Pepe Girls o un Youth enemigo, o sea que nos enfrentamos a un enemigo de estas dos categorías. Pero adicionalmente llegaron 30% de reducción del daño, así que no, no está mal. Y acá hice un par de cambios, saqué a Goku Ángel y a Goten me parece. Metí a UB y a Gohan Definitivo, que Gohan Definitivo está que ataque, no está mal. Tiene el ataque y defensa más 58% al inicio del turno, adicionalmente ataque y defensa más 58% con alta chance de lanzar un ataque adicional cuando hay un aliado a la categoría de Goku Family atacando en el mismo turno. Y también es un por para Goku Family de Ki más 1, eh, Ki más 1, ataque y defensa más 10%, ¿no? Y creo que acá de Goku Family solo tengo el... ¿Cómo se llama? Al Goku Super Saiyan 3 y creo que nunca se juntan en rotación, creo. Bueno, se van a juntar después, pero bueno. Eso. Acá tenemos a Mr. Satan que le va a ir a pegar. Esta es también, como digo, traje a UB para ver qué tal, que UB también es una muy buena carta. Lo que se nota que tengo acá, acá está. Es líder gratuito para la categoría de terrícolas, Ki más 3, vida y ataque y defensa más 77%. Y o para los tipos físicos, Ki más 3, vida y ataque y defensa más 50%. Está que ataque, es decir que cada vez que hace un super ataque gana un 32% de ataque durante... De manera infinita, pues 99 turnos nunca va a llegar ahí, entonces de manera infinita. ¿Qué vamos a ver en Supremo con mediana chance de estunear? Después, tenemos que en su pasiva Ki más 1, ataque y defensa más 30%. Al inicio de cada turno, o sea, de máximo vamos a tener un Ki más 4, ataque y defensa más 120%. Es decir, ante 4 turnos se va a estaquear este Ki más 1 y ataque y defensa más 30%. Adicionalmente va a tener un ataque de 100% cuando recibe un ataque en el mismo turno. O sea, si le pegan, va a tener un 100% más de ataque, así que creo que es una carta que va a ir bien en el turno 1. Además, si cumplimos la siguiente condición, que hace guardia contra todos los ataques, o sea que no le van a afectar mucho los golpes si se enfrenta a un enemigo de World Tournament o un enemigo que tiene el nombre Goku, sacando obviamente Goku Chico, Capitán Ginyuiga y Goku Juniors. Pero bueno, el UB la verdad que es muy buena carta. Es que todas estas cartas con su Extreme Z Awakening son muy buenas. Las 3 cartas que diré que son flojas son el Gohan Definitivo, que es el que estamos viendo ahora. El Goku Ángel y el Goten, ya que les falta su Extreme Z Awakening. Pero más allá de eso, el Spopovich es muy bueno, Gracia y Aman es muy bueno. Bueno, Mönchin Buu y Satán son buenos. Goku Super Saiyan 3 es bueno, UB es bueno. Digamos que son cartas que gente que está empezando un Dokkan puede llevar a cualquier evento y no ha tenido ningún tipo de problema. Solo le va a faltar ese integrante, como el último integrante, como para decir, bueno, es un equipo sólido. No estoy diciendo que es un equipo malo, pero tiene este problema de que le falta una unidad free to play buena para que sea buena. Igual, ojo, hay cartas de Mönchin Buu Saga que no mencioné. Que hay una que no usé, perdón. Es la de Gran Zayaman 2 intercambiar en Gran Zayaman 1, pero creo que para esta categoría no serviría muy bien. Tendría que verlo, la de Fallo Mío ahí. Y también tenemos a Bellito Caramelo, que sí, en Dokkan tenemos un Bellito Caramelo. Solo que actualmente no está disponible para farmear. Lo más probable es que venga para Halloween, así que para esa celebración vamos a tener de nuevo al Bellito Caramelo. Para que lo puedan farmear, que le puedan hacer su Extreme Z Awakening. Y bueno, vamos a darle esa carta igual en el futuro porque es muy buena carta, muy buena carta. También otras cartas que están ahí en esa celebración que van a estar buenas. Así que bueno, concentrándose en Mönchin Buu Saga, como digo, si se pueden farmear estas unidades bien, no hay ningún tipo de problema. Si no me equivoco, aunque igual, como se dice, los Extreme Z Áreas, como digo, si quieren les hago un video de cómo pasárselos o cómo armar un equipo. Lo que pasa es que no sé si tiene mucho sentido porque yo ya tengo las cartas con Extreme Z Awakening. Igual lo que puedo hacer, si no puedo, tal vez un extracto que hice de mi canal de Twitch cuando estaba farmeando a estas unidades. Y lo puedo comentar por encima, como estoy haciendo ahora. Igual esto no lo grabé, esto lo grabé, sí, aparte. Porque claro, la parte fácil es decir, bueno, vayan a farmearlo, pero capaz que hay gente nueva que no sabe cómo farmearlos. Porque los Extreme Z Áreas te piden personajes específicos. Y entonces, igual digo, hay personajes que son de Summon, que capaz que alguno los sacó entre el aniversario y entre Videl habrán sacado cartas de Mönchin Buu Saga. Que capaz están habilitadas para este tipo de eventos o las pueden usar para conseguir estas cartas en sus respectivos eventos. Recuerden que tienen bonus si llevan cierto tipo de... Si llevan cierta categoría. Para sacar al Gohan, Gran Sea de Man y al Yamu y Popovich tienen que llevar la categoría World Tournament, que esa sí es medio más... Eso es complicado, la verdad. No hay muchas cartas World Tournament que puedas encontrar en los banners. Pero para conseguir al Goku Super Saiyan 3, a Luv y al Mr. Satan necesitamos Majibu Saga, que por todos lados tenemos Majibu Saga. O sea, si buscamos de líder también va a salir siempre el LR de Vegito. Y mientras más alta sea la rareza de la carta, más porcentaje vamos a tener. Así que volviendo a esto, vemos que el equipo tranquilamente ha podido pasarse el evento. Suerte que acá tenía lo de Vegito, porque yo me he llevado ítems, pero por si acaso, la verdad, en lo personal intento no usarlo. Pero dije, bueno, esta es la última fase, necesito un poco de vida. Me fusiono en Vegito y ahí tengo un poco más de vida. Y además Vegito tiene counters, así que a este Vegeta creo que lo puedo destrozar tranquilamente. Bueno, creo no, lo va a destrozar, porque si están viendo esto es porque ya lo vi, ya lo grabé. O sea, no sé por qué me hago el misterioso. Acá no sé, no me acuerdo por qué razón lo dejé en rotación con Gohan. En la rotación, las dos rotaciones que le digo que tienen que ser fijas, esto es ya medio tarda, ahora se lo estoy comentando. Tienen que ser la de Voodoo con Goku, Super Saiyajin 3. Y ya la otra rotación podría variar, pueden llevar si quieren a Gohan Gran Saiyaman con este Vegito. Pueden llevar al Ultimate Gohan con Gohan, Saiyaman creo que se llevan bien. Así que pueden usar esas rotaciones, yo en lo personal usaría una donde esté esta carta, porque esta carta va a ser la que las va a carrear durante todos los eventos. Así que intenten que esta carta siempre esté en rotación, hablo de la de Goku y Vegeta fusionados en Vegito. Y dependiendo del evento podría usar tranquilamente este Gohan. O Gran Saiyaman, yo creo que me decantaría un poco más por Gran Saiyaman, pobrecito igual que no le hice tanto, no lo mostré mucho en acción. Así que bueno, lo ideal de tener es Popovich y digamos que curan el 7% de vida, así que lo ideal es mantenerlo siempre como tercero en el último de las rotaciones. Que vaya ir rotando y que vaya apurando cada tanto y que no haga mucho más. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este video. La verdad que es un equipo Majin Buu Saga bastante bueno, se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas con este equipo. Así que bueno, si quieren saber cómo farmearlo ya les dije que van a tener el video en la descripción. O pueden entrar a mi canal y van a ver el video anterior a este que va a ser ese de qué hacer durante la celebración de Videl. Espero que hayan disfrutado de este video, espero que les sirva. Cualquier duda en los comentarios, voy a intentar contestar lo más rápido posible. Nos veremos en el próximo video, gente. Y adiós.